Hola, cordial saludo a la comunidad sorda colombiana. En esta oportunidad queremos informar sobre tres temas. Primero, sobre el Ministerio de Educación. Muchas personas quieren saber qué pasó en la reunión. Segundo, centro de relevo, tema sobre el que también recibimos muchas preguntas. Y tercero, la licencia de conducción y gestiones ante el Ministerio de Transporte. Bien, sobre el primer punto, se realizó la reunión con el MEN el lunes 10 de febrero. Estas son algunas imágenes. Como pudimos ver, en esta reunión participaron varias personas. Fenascold presentó la información sobre lo que actualmente ocurre a nivel nacional. Aproximadamente 60 municipios informaron que no cuentan con los apoyos educativos para los estudiantes sordos. Se discutió este tema con el Ministerio de Educación y el INSOR que también estuvo presente. Y ambas entidades saben lo que está pasando. Debemos ser sinceros, la solución no es rápida, ya que son las secretarías de educación las responsables de la contratación o vinculación del recurso humano a través de los operadores. Trámites que demoran aún más el proceso. Nosotros fuimos muy enfáticos al decir que esta es una situación que se ha presentado durante muchos años y siempre son los estudiantes sordos los más afectados, ya que deben esperar hasta dos o tres meses. Esta situación no puede seguir repitiéndose y necesitamos una solución rápida y efectiva. Se seguirán realizando reuniones sobre este tema. Además, el Ministerio de Educación mencionó que en caso de continuar la demora en la contratación, se debe realizar la denuncia a la Procuraduría, ya que esta entidad publicó recientemente este importante documento. La Procuraduría hace un llamado a las alcaldías, gobernaciones y otras entidades territoriales para que cumplan lo establecido en la ley y desarrolla además otros puntos importantes. Todos ustedes pueden ejercer su derecho y acudir a las oficinas de la Procuraduría en sus municipios para denunciar que no se está cumpliendo con la directiva. Así, la Procuraduría realizará el acompañamiento e investigación correspondiente. Pueden descargar la directiva de la Procuraduría en formato PDF desde el link adjunto a este video. Los invitamos a leerlo, ya que es un documento importante y nos sirve no solo para temas de educación, sino para todas las exigencias de cumplimiento de la ley que vayamos a adelantar ante las alcaldías y gobernaciones. Desde FENASCOL seguiremos pendientes de este tema. Esperamos que todos sigan informándonos sobre los avances en contratación de los apoyos educativos, que esperamos se cumpla pronto. Si esto no se cumple y las demoras siguen, infórmenos para enviar el reporte al INSOR, al Ministerio de Educación y a la Procuraduría. FENASCOL se reunirá muy pronto con esta última para socializar la información que todos nos han enviado. Esperamos seguir trabajando unidos en todo el país para lograr que el servicio de interpretación y modelos lingüísticos estén presentes en el sector educativo. El segundo punto a tratar es sobre el centro de relevo. Sabemos que la comunidad sorda en todo el país está preocupada y recibimos preguntas todos los días. Durante enero y hasta el día de hoy, en febrero, hemos recibido innumerables mensajes, cartas, derechos de petición de la población sorda y desde FENASCOL hemos respondido. Pero decidimos mejor hacer este video con información oficial para todos. La verdad es que no ha sido fácil responder a los derechos de petición, ya que es el Ministerio TIC la entidad responsable de informar cuándo iniciará la operación del centro de relevo y todo el procedimiento que se está adelantando. En este momento, FENASCOL no puede dar una fecha de inicio. El año pasado conversamos y pensábamos que el centro de relevo abriría el primero de febrero, pero se presentó una situación por la modificación realizada en un decreto y esto afectó el proceso de firma de convenio entre el Ministerio TIC y FENASCOL, razón por la cual el Ministerio tuvo que realizar unos procesos adicionales que produjo esta demora. La verdad es que no sabemos una fecha de inicio, no sabemos si será en marzo o abril No podemos asegurarlo, es mejor que pregunten directamente al Ministerio TIC La verdad es que FENASCOL en este momento no tiene una respuesta cierta sobre el centro de relevo La comunidad sorda tiene el derecho a manifestar sus inquietudes y realizar las movilizaciones que desee. Nosotros no podemos negarle este derecho o decirles que deben hacer, la decisión es de la comunidad sorda. En FENASCOL no podemos responder porque tampoco tenemos una respuesta oficial del Ministerio TIC, por eso sugerimos dirigirse a esta entidad para hacer sus consultas. Y en el tercer punto, Ministerio de Transporte y la Licencia de Conducción, pues en realidad desde el año pasado nos han requerido varias veces información sobre la licencia de conducción. Muchas personas sordas se ven obligadas a acceder a este documento con métodos no convencionales. Lastimosamente esto todavía ocurre y hay incertidumbre sobre el tema. El año pasado varias personas sordas decidieron organizar una marcha aproximadamente en diciembre de 2019. En ese momento desde FENASCOL les informamos que ya estábamos adelantando conversaciones con el alto consejero nacional para la discapacidad e invitamos a concretar una reunión muy pronto, por lo que sugeríamos no organizar esta marcha. Sin embargo, el tiempo fue pasando y hasta hace muy poco tiempo pudimos reunirnos con representantes del Ministerio de Transporte, del área de seguridad vial. Todas personas nuevas en sus cargos que no sabían lo que habíamos adelantado. Tuvimos que explicar nuevamente y dijeron que analizarían la situación. En realidad en FENASCOL también estamos cansados y si la comunidad sorda desea realizar la marcha que estaba organizando, lo pueden hacer. Nosotros desde FENASCOL acompañaremos y apoyaremos esta movilización. Ustedes deben recordar que FENASCOL ya interpuso una denuncia y esta se encuentra en manos de un juzgado hace mucho tiempo, pero no hemos recibido respuesta alguna. Pero si están dispuestos a organizar la marcha, háganlo. Están en todo su derecho de hacerlo. La educación, la comunicación, la movilidad son derechos de la población sorda que están siendo vulnerados, a pesar de lo establecido en la ley estatutaria 1618. Por lo tanto, todos están en su derecho a exigir y a denunciar ante la Procuraduría para buscar una solución. Esperamos continuar trabajando juntos para que la comunidad sorda tenga a futuro mejores oportunidades. Gracias.